Hola mis clahuicoles noveleros, hoy hablaremos de una serie que me han preguntado mucho y es por amar sin ley 2, la cual no habían concluido las transmisiones en México de la primera temporada cuando el elenco ya se encontraba grabando la segunda temporada, que déjenme decirles que en esta entrega parte del elenco dejó atrás recientemente los foros de San Ángel en México para grabar varias escenas de la telenovela en diferentes locaciones de Estados Unidos, en esta segunda etapa Ana Brenda Contreras solo aparecerá en las primeras semanas, después de eso el rol protagónico será de Kimberly dos Ramos y David Cepeda, haciendo un triángulo amoroso con el recién contratado actor español Mark Lutet, esto porque Contreras dejó votada la producción y dicen que Televisa estaría vetándola porque desde un principio ella aceptó realizar la segunda parte y después se arrepintió armando un caos, por esta razón la producción decidió darle el protagónico a dos Ramos, en por amar sin ley 2 una variedad de invitados célebres de alto calibre tendrán una participación especial durante toda la temporada como clientes de la firma de abogados, ahora si agárrense que les traigo a todos los actores que van a salir tanto en los casos diarios como en participación especial y los que se integran a esta temporada son Luciano Sacharsky, Begoña Narváez, Federico Ayos, Polo Morín, Mauricio Henao, Mariano Palacios, Tania Lizardo, Eric Díaz, Jorge Posa, Darío Ripoll, Marcus Ornelas, Liz Gallardo, Fran Merrick, Cristian de la Fuente, Pablo Azar, Alejandro Nones, Cristian Ramos, Diego Val, Estefanía Ahumada, José Carlos Ferreira, Gloria Sierra, Dalila Polanco y Francisco Rubio, ellos estarán en los casos diarios de esta serie, los que ya se suman para tener participación especial son Alberto Estrella, Julio Vallado, Ricardo Crespo, Ivón Montero, Nora Salinas, Marisol del Olmo, Irán Castillo, Norma Herrera, Carolina Gaitán, Erika de la Rosa, Sara Corrales, Jimena Herrera, Scarlett Gruber, Ricardo Franco, Lucas Bernabé, Chiquinquira Delgado, José María Galeano, Marza Mora, Lili Aragón, Elena Rojo, Magda Karina y Sebastián Ferrat, los que se rumora que posiblemente hagan una participación especial, pero que no están confirmados son Fernando Colunga, Eugenio Siller, Esmeralda Pimentel, Marilux Bermúdez, Juan Martín Jauregui y Elsa Ortiz. Los actores que se integran de fijo a la historia son Alejandra García, Marco Méndez, Marc Lutet, Erika Buenfil que interpretará a Camila, la mamá de Kimberly Dos Ramos, Alejandro Tomasi, Mauricio Roselón que dará vida a un comandante, Mimi Morales no se integra de lleno pero va a participar en 20 capítulos ya que personificará a una mujer encarcelada injustamente, cuyo caso será llevado por el despacho de abogados que encabeza el licenciado que personifica Guillermo García Cantú. También estarán Altair Jarabo, Pablo Valentín, Víctor García, Arleth Pacheco, Leticia Perdigón, Sergio Basáñez, José María Torre, Julián Gil, la bella Geraldine Basán sí seguirá interpretando a Elena en esta segunda parte. Esto se los aclaro ya que se había dicho que por su proyecto en Telemundo falsa identidad no seguiría pero la actriz confirmó que son falsos esos rumores porque Basán se encuentra grabando las dos series a la par. Otros actores que se incorporan son Manuel Balvin e Ilitia Manzanilla porque en la primera temporada se fueron pero actualmente se encuentran grabando en Boston, eso quiere decir que saldrán casi a finales de esta temporada. Pasando a otro tema se dice que van a obligar a Brenda a regresar para concluir las grabaciones de esta serie ya que por cuestiones de contrato no puede renunciar y al hacerlo la podrían demandar y esto haría que se metiera en serios problemas por dejar votada la producción por lo que tendría que volver a Televisa a terminar el proyecto. Los casos legales seguirán basándose en sucesos de la vida real y seguirán siendo pertinentes para los hispanos en Estados Unidos ya que los televidentes podrían identificarse con los diferentes casos y situaciones que los abogados enfrentan. Esta nueva temporada será estrenada en el mes de enero o febrero del próximo año 2019. Dime que te parecen todos los que se integran a esta producción y te gusta esta serie cuéntame tu opinión en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!